Hay 11 entidades, entre ellas Veracruz, que ya son 100% libres de moda de tabaco, es decir, tienen una legislación mejor que la que se tiene a nivel federal. Hay entidades donde el cumplimiento es muy alto, como el Estado de México y Nuevo León, y otras tienen un cumplimiento que va variando dependiendo de distintos factores, pero tiene mucho que ver también el relajamiento por parte de las autoridades. Es decir, va subiendo o bajando dependiendo también de si las autoridades son firmes, sancionan en el caso de que se viole. Aquí, por ejemplo, les diría muy rápido cuáles son los lugares donde se está violando la ley. Uno es el Salto de Jala, en Avenida Murillo, otro es Los Chamorros, en Murillo también, Mariscos, en Villarrica, en Santos Quich, Zamora, en El Guarito Jalapeños, aquí Lola Pino Suárez, la chula José María y hay otro. Oye, ¿hace falta modificación entonces a la ley? No, 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 no hace falta modificación a la ley. La ley en Veracruz es muy buena. Lo que tiene que suceder es que la autoridad sea más firme en exigir el cumplimiento de la ley, por un lado, y por otro lado que la ciudadanía contribuya. Es decir, una ciudadanía que no acepte que se fume en los interiores porque se está afectando la salud de todos aquellos que conviven. Hay que decir que todavía en Veracruz mueren 10 personas diarias por el consumo de tabaco y hay que decir que el 10% de ellas, o sea, uno de los que mueren, son no fumadores. Es decir, son personas que conviven en un ambiente en donde se fumba y son receptores del humo de los demás y fallecen por problemas que no generaron ellos. Yo tengo dos preguntas. La primera es decir usted que el cumplimiento de la ley varía en los estados. En el caso de Veracruz, de manera general, ¿cómo está? Y segundo, en el caso de Jalapa, ¿qué sanciones prevé la ley y además si se aplican o no se están aplicando? No se están aplicando lo suficiente. Hay que decir que las sanciones van para las personas de 100 a 1.000 salarios mínimos cuando se le pide a la persona que deje de fumar y no lo hace. Y para las instituciones, por ejemplo, restaurantes, bares, va de 1.000 a 4.000 salarios mínimos. Hay un relajamiento porque hay cierta complicidad entre las autoridades y la gente que está violando la ley. Lo que se tiene que hacer y lo que se exige desde la ciudadanía es que se cumpla con la legislación, que es muy buena. La ley de Veracruz es muy buena, pero hay que hacerla cumplir nada más. Ya se cumple en una parte. Y hay que decir que también la prevalencia ha disminuido un poco en Veracruz. Es decir, más o menos anduvo sobre 20% de fumadores y anda sobre el 17. El problema es que ha aumentado en las jovencitas. O sea, en adultos ha disminuido. En jóvenes, varones se ha mantenido estable. Y en mujeres ha ascendido el número de personas, de mujeres que empiezan a fumar. Y esto está ocurriendo desde los 11 años. Aquí lo registramos desde los 15. Pero empiezan a fumar desde los 11, 15.